En el inicio de la cuarentena, detectamos que el 60% de nuestros empresarios, pequeños y medianos, no tenían herramientas para ofrecer sus productos a través de la red. Los invitamos desde la Federación Nacional de Comerciantes a utilizar los servicios de nuestro portal de compras BPO Fenalco Antioquia, donde podrán exhibir sus productos y hacerlos transaccionales. Además, inscríbanse en nuestra página web www.fenalcoantioquia.com Llamen a nuestras líneas de atención, estaremos dispuestos a ayudarlos, a acompañarlos en ese proceso de inscripción de las empresas y los productos y por supuesto, a encontrar las alternativas que como nos lo demostró en los dos pasados días sin IVA, podemos lograr a través de nuestros portales transaccionales, del canal web y por supuesto de la unicanalidad. ¡Nos esperamos!